29 de agosto, en San Juan Gichicovi, Oaxaca, festejo, en honor a San Juan de Goyado, se presenta el grupo del momento, la sangre joven de México, Juanito, y su grupo innovación. La voz joven del sureste, Juan Carlos Tapia, Junior, un show diferente, no te lo puedes perder, te esperamos, 29 de agosto, San Juan Gichicovi, Oaxaca, allá nos vemos.